Y aquí cerquita, cerquita de mí, solo sigue poniéndote así, que otro deseo se me puede cumplir. Y es así, como tú y yo nos vamos a enamorar. Y es así, como esta historia ahora es que va a comenzar. Baby, échate un pasito conmigo, solo conmigo, dirá que ya me tienes enamoradito. No tengas miedo, yo no soy ningún perrito, a ti te quiero bonito, a ti te quiero bonito. Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Hey, quiero que te dejes llevar por mí Pero con tus caderas y tu movimiento así No me dejan actuar Tú eres la protagonista de este lugar Te has llevado a otro mundo A otra dimensión, a lo profundo Yo no quiero perder más el tiempo Vámonos de aquí para pensarte lo que siento Oh, 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 y me sigue bailando Sigue demostrando tu talento Oh, 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 yo me quedo mirando Cada vez que tú me vas a rellenar Y es así como tú y yo nos vamos a enamorar Y es así como esta historia ahora es que va a comenzar Oh, 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 oh Ven y échate un pasito conmigo 村ó conmigo Mira que ya me tienes enamoradito Oh, 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 oh No tengas miedo, yo no soy ningún perrito A ti te quiero bonito A ti te quiero bonito De tu meño así tanto en ese movimiento Quieres recorrer cada curva de tu cuerpo Sacarte una sonrisa, robarte hasta el aliento Bailamos con besito al ritmo de un regulento Cállate, party, nos marchamos los dos Sintiendo con mi deseo, nos unimos tú y yo Mirando más claro, yo veo que el de aquí me salió La gota de noción, estamos contra el dedo Oh, 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 oh Ven y échate un pasito conmigo, solo conmigo Mira que ya me tienes enamoradito Oh, 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 oh No tengas miedo, yo no soy ningún perrito A ti te quiero bonito, a ti te quiero bonito Te quiero, te quiero, te quiero Qué bonito yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Un fuerte aplauso